Hola soy Germán y te he puesto una rosa Aquí no puedes bostezar con la boca cerrada ¡Hola Shango! Los Famosos ¿Qué carajo es un famoso? Es un fan de un oso Un famoso es una persona conocida Le sacan fotos, salen revistas, etc. Y como son conocidos, todo el mundo quiere saber de ellos En todo momento del día, en cualquier parte del mundo Y para eso existen los paparazzis Uno cuando se saca una foto y sales así como medio No hay problema, simplemente la borras o no la subes ¡Pero! ¿Qué pasa si a un famoso le pasa eso? Y un paparazzi toma la foto, no pueden borrarla O sea, no quieren aparecer en alguna revista así ¡No! Así que mi pregunta es, ¿Qué tienen que hacer? Todo lo que hacen durante el día, tienen que hacerlo con una cara cool Porque nunca saben cuando un paparazzi va a aparecer CARACUL, cuando regas el pasto CARACUL, cuando comes un helado CARACUL, cuando... Haces otras cosas, nunca se sabe Algo que no entiendo de los famosos, son las fotos infiltradas Esas típicas fotos de, se filtra internet Foto desnuda de Megan Fox Mi pregunta es, ¿Por qué carajo se sacan fotos desnudas? ¿Se saben que son famosas y esas fotos pueden acabar en internet? Uh, en esta foto voy a lucir super genial Ah, pero espera, ¿Qué pasa si alguien Hackea mi celular y esta foto termina en internet? Eh, YOLO, no entiendo De hecho, les tengo que contar una noticia Yo el otro día estaba aburrido y me tomé una foto desnudo La tenía en el celular y me hackearon el celular Y ahora la foto está en todo internet Lo sé, lo sé, es muy vergonzoso, lo sé No me miren Otra cosa de la que los famosos se tienen que cuidar es de la edición Y sobre todo en las entrevistas ¿Por qué? Por ejemplo inventemos a algún famoso Juanito Alcachofa Ahora imaginen que Juanito Alcachofa Es invitado a un programa de entrevistas Damas y caballeros, con ustedes Juanito Alcachofa Hola, gracias, gracias Cuéntanos, ¿Cómo te trata la vida? He estado un poco enfermo, pero todo bien ¿Y la familia? Acabo de ser padre y que puedo decir, es difícil ¿Por qué? Porque también tengo un adolescente Y tengo que darle su espacio y no violar su privacidad Soy un buen padre ¿Te gusta ser padre? Si, me gusta, me encantan los niños Ok, muchas gracias por venir No, a ti ¡Aburrido! No genera rating Nadie quiere ver a un famoso hablando de lo hermosa que es su vida A la gente le gusta ver problemas Y si no hay problemas, se inventan los problemas Juanito, ¿Cómo te describirías a ti mismo? Soy un enfermo, me gusta violar niños Wow, wow, Juanito, esas son fuertes declaraciones ¿Qué puedo decir? Me encantan los niños Ustedes lo escucharon, aquí en exclusiva Juanito Alcachofa es un enfermo Otra cosa media peligrosa son los autógrafos Los autógrafos básicamente son firmas en un papel Es una firma en un papel en blanco Eso es peligroso Oye, ¿me das tu autógrafo? Sí, 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 toma Acabas de firmar un contrato Ahora soy dueño de tu casa, tu auto y tu perro ¿Eh? ¡Salvame! Pero no todo es malo Los famosos crean modas Oye, ¿por qué tienes un computador en la cabeza? ¿Por qué un famoso lo hizo y ahora está de moda? O sea, duh Ni tienen que hacer filas Hola, ¿puedo pasar? Este club es súper mega ultra, súper exclusivo Si quieres pasar, fórmate en la fila y espera cinco horas Oye, a mí me dejas pasar porque tengo tres seguidores en Twitter O sea, adelante, pase adelante Wow, cambié de color Los famosos eligen ser famosos Deciden estar frente a la cámara Y tienen que lidiar con lo bueno y lo malo Pero los que realmente sufren son los hijos Esos que nacen y ya son famosos Aún ni sale del hospital en el que nació y ya tiene fans Como nacen famosos, tienen que protegerlos Protegidos las 24 horas del día Oh, eres tan sexy Tú también, nena Me alegra que esto por fin esté pasando Oh, sí, yo también Ahora sácate la ropa Ok, pero... ¿Ustedes pueden irse, por favor? ¡Negativo! Ven, ser famoso no es fácil Tienen que lidiar con muchas, muchas cosas malas Y lo único que estas pobres personas tienen para sobrellevar ese dolor Son sus yates Sus mansiones Sus mujeres Y sus millones y millones de dólares Pobre gente Fin Y este fue el video de la semana Si te gusto por favor haz clic en el botón me gusta de acá abajo Wow, 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 wow Subí video un día viernes Aleluya Si es primera vez que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Subo video todos los viernes Aleluya No olvides seguirme en mi hermoso y sensual Facebook Facebook.com slash HolaSoyGerman Ay, me molía de engua Ay, me molía de engua Ay, me molía de engua Ajá, me molía de engua Lo, 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 lo Facebook.com slash HolaSoyGerman Y en mi hermoso Twitter Twitter.com slash GermánGermendia Ahí paso mucho más hablando con ustedes De forma mucho más cercana Y si aún no conoces mi canal de juegos Ve a Youtube.com slash JuegaGerman Ese canal yo lo considero como mi canal de juegos Y también en parte mi segundo canal Es como un canal más casual para tener más contacto con ustedes A mi nada chicos los quiero mucho Gracias por siempre apoyarme Y les mando un abrazo psicológico Ah, no antes les quería comentar algo Este domingo en mi canal de juegos Voy a estar haciendo una transmisión en vivo Algo casual como para estar con ustedes Conversando y pasando el rato Así que ahí nos vemos el domingo Los quiero mucho, cuídense Chao, chao ¿Por qué un famoso lo hizo y ahora está de moda? ¿Por qué un famoso lo hizo y ahora está de moda? ¿Está de moda? ¿Por qué un famoso lo hizo? ¿Por qué un famoso lo hizo y ahora está de moda? ¿Lo hice? ¿Lo hice? Ah, 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 no, 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 no